alí burl 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 ули bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estoy contenta porque vamos a aprender juntos euskera O vasco, pero mejor propiamente dicho, euskera Y estoy emocionada porque, no sé si lo he comentado en algún vídeo Pero yo soy mitad catalana, mitad vasca Sí, sí, mi padre es de Barcelona y mi madre es de San Sebastián O Donostia, en euskera se diría Donostia Que es una ciudad preciosa Os recomiendo muchísimo ir porque es muy bonita Se parece mucho a París Es increíble, tenéis que ir algún día por favor Vale mucho la pena Y pues bueno, lo que pasa es que yo no sé hablar euskera No tengo ni idea porque yo nací en Barcelona Y siempre he vivido en Cataluña Y sí, con mi familia, con mi madre y tal Siempre he hablado en español Así que desgraciadamente no he tenido la oportunidad de aprender este idioma desde pequeña Así que no soy trilingüe en ese sentido Sea catalán, pero no euskera Pero bueno, nunca es tarde se dice Y evidentemente eso es verdad Así que hoy vamos a aprender algunas palabras útiles En euskera ¿Qué os parece? Para los que estáis un poquito desubicados Y desconocéis la existencia de este idioma Pues bueno, como ya sabéis En España no solo se habla castellano Sino que se hablan más idiomas Y uno de ellos es este El euskera o vasco Y este idioma se habla en el país vasco Que se sitúa en el norte de España Ya de frontera con Francia Es un territorio relativamente chiquitito Y nada, se habla en los territorios peninsulares de Vizcaya, Navarra, Gipuzgua, Álava Espera, tengo aquí la chuletita Sola, Baja Navarra y Labor ¿Labor? ¿Labor? No entiendo mi letra Y pues eso Si me equivoco en algún dato por favor Corregidme A rectificarme Tengo un problema Y pues eso Más o menos en el país vasco Hay aproximadamente Actualmente unas Tres millones de personas Y de esas tres millones Solo novecientas mil Saben hablar euskera Y es que este idioma Desgraciadamente Está en una tesitura un poco compleja Pero Gracias a la educación Ya que las familias ya están empezando a hablar más Con tus hijos en euskera y tal Y les están enseñando pues Poco a poco La lengua va tomando fuerza Y que así sea Que es importante Proteger Estas lenguas Es muy importante Y bueno Y bueno si Datos específicos De la euskera Este idioma Es curioso Porque No proviene De ningún Idioma Indoeuropeo Evidentemente No viene del latín Y se desconoce Su familia lingüística Es un idioma Genéticamente Aislado Desconocido Simplemente En el mundo De los investigadores De lingüística Y tal Hay varias teorías Sobre los orígenes Del vasco De la euskera Pero una de las más Aposentadas O una De las más populares Por así decirlo Es que la euskera Proviene O por lo menos Tiene Relación Con el idioma Espera que no me acuerdo Como se llama El idioma Aquitano Que es un idioma Antiguo Que se hablaba En Francia Hace mucho tiempo He leído por ahí Que todavía Se sigue hablando Pero no sé Si eso es cierto Lo he leído Por algún sitio En otro lado He leído Que no Bueno Si alguien sabe Del tema Que lo comunique En los comentarios Uy No sé si habéis Escuchado a mi hermano Gritar Bueno pues eso Y pues nada Es muy misterioso Este idioma Muy desconocido También Se dice que es El más antiguo No sé si del mundo Pero de Europa 100% seguro El más antiguo El más misterioso Y por lo tanto El más Bueno No sé cómo decirlo Que hay que protegerlo Hay que proteger En la euskera Chicos Porque es una joya De la humanidad Es una joya Histórica El mundo De las lenguas Y es importante Que perdure Y por eso Hago este vídeo Porque Estuve mirando El otro día A ver si había Algún ASMR En euskera Y he visto Alguno o dos Pero Es que hay Súper poco Contenido De ASMR En euskera Así que como yo No sé hablarlo Pues Vamos a aprender juntos Algunas cosillas Sencillas Facilitas ¿Qué os parece? Pues nada Vamos a empezar Creo que No me dijo nada He apuntado aquí Varias cositas Que me han parecido Interesantes Ah bueno Esta frase Que creo que La he dicho Pero Se cree que es El último idioma Que resistió A la llegada De los idiomas Indo-europeos Es un idioma Fuerte Y ha persistido A lo largo De la historia De la humanidad Es increíble Su historia Las fuentes Las he sacado Del canal De Langfocus Que es un canal Que se basa En lenguas En idiomas Os lo recomiendo Mucho Es en inglés Si os interesa Este mundillo Puedes ir a Visitar Ese canal Porque Está muy guay Y también De una página web Que es una página Vasca Que se llama Que se llama Que se llama Etsepare Euskal Institutua Y pues eso Tengo aquí Algunas Palabras Apuntadas Y nada Vamos a empezar Con el vídeo Espero que os resulte Entretenido Y que Aprendamos Algo nuevo Hoy Bueno Vamos a darle Antes voy a beber Un poquito de agua Ya estamos Vale Entonces Lo primero Lo primero Lo primero Lo primero Lo primero Que vamos a ver Es como se dice Hola Vale Vamos a empezar Por algo sencillito Hola En euskera Es Caixo Caixo O Aupa Caixo 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 Con K Caixo Huespia Mira Creo que Voy a abrir Otra página Aquí Así ¿Qué os parece? A ver Me voy a ver esto a tupe Así Se escribe así ¿Se ve? Caixo 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 Cachó 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 o Aupa 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 Vale Cachó Cachó Luego ¿Qué más tenemos por aquí? Después Adiós Se dice Agur 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 Ahora voy a ponerlo así Vamos a poner esto a topik Agur 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 Caixo Caixo Aupa Agur 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 Caixo Agur Agur Vamos a guardar esto Ahí está Luego ¿Qué más? Me llamo En mi caso Aitana Me llamo Aitana Sería Aitana Tut Isena Siento mi pronunciación He estado He estado escuchando como se pronunciaba cada cosa en una página de traducción Español Vasco No en el Google Translate Porque el Google Traductor Siempre la pronunciación es muy mala Así que eso lo he mirado en una página buena Y en teoría es Aitana им Aitana ¡Dut You're the now! Y se escribiría Así chicos Leirá Chucuchuchuchuchuchuchucho Chucuchuchuch La luz está un poquito alta, ¿no? A ver si Leirá Tor 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 Se escribiría A tomar por culo voy a poner, ah mira aquí, ah puedo hacer esto chicos, no lo había pensado ahora aquí Aitana Dut Izena Aitana Dut Izena Aitana, o sea primero va el nombre no es como me llamo Aitana o mi nombre es Aitana, primero pones el nombre Aitana Aitana Dut Dut Izena bueno, aquí pone Izena, lo lees más o menos Aitana Dut Izena Aitana Dut Izena primero el nombre, Dut yo me llamo Izena será nombre, no? mi nombre es esto será es uy, esto será es, no? mi nombre es Aitana me llamo, sí, me llamo Aitana bueno, mi nombre es Aitana Aitana Dut Izena y pues vosotros ponéis vuestro nombrecito pues el que sea Mario Dut Izena Alex Dut Izena María Dut Izena no, no soy muy creativa con los nombres ya lo sé siguiente 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 gracias gracias se dice Eskerricasco dirías Eskerricasco o Mila Esker Mila Esker Mila Esker Mila Esker 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 Eskerricasco 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 Mila Esker Mila Esker Mila Esker y se escribiría así chicos a ver vale así Esker vale, primero la primera opción es Eskerricasco Que esta sí que la he escuchado muy a menudo en las calles y tal La de Mille Esquer Esa no la he escuchado tanto, pero bueno Esquerric Asco Era así, Esquerricasco Si no, era así creo Y luego Mille, Mille Esquer A ver, espérate, voy a comprobarlo Sí, Mille Esquer No, Mille, Mille Esquer Si lo he escrito bien Esquerricasco Esquerricasco y Mille Esquer Esquer Ay, se me confundo Mille Esquer Así Conca, conca, conca Conca, 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 conca Conca, conca, conca Mille O la enseño, voy así Esquerricasco, esquerra, 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 es Vale, vale, vale A ver, ¿qué más tenemos por aquí? La siguiente palabra Bueno, esta no es una palabra Sino que es una frase Que a mí me parece muy útil Y esta frase es Eres muy guapo Eres muy guapo o eres muy guapa En euskera se diría Oso Polita Sara Oso Polita Sara Polita para chica guapa Y si quieres decir eres muy guapo Dirías Oso Ederra Sara Ederra con dos R's Oso Ederra Sara Este idioma tiene demasiadas R's Oso Polita Sara y Oso Ederra Sara Y lo dirías así Bueno, mejor dicho Lo escribías así Si quieres decir eres muy guapa Pues dirías Oso Oso Polita Sara Oso Polita Sara Y si quieres decir eres muy guapo Oso En vez de Polita Ederra Así Así Ederra No uso Polita Sara Sino uso Ederra Sara Polita 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 Polita, 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 pol vale, 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 vale a ver ok, siguiente, siguiente oso, bolita, Sara Sara, 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 Sara vale, siguiente frase si quieres decir soy de España se dice España es Españacoa y Nice es soy de Nice España es Españacoa así es como lo escribirías en Fasco España es Españacoa España es Españacoa Nice como podéis ver las consonantes K coño K y la R bueno, mejor dicho, la doble R voy a ir también la R sola son dos consonantes que predominan mucho en este idioma por lo que se ve y también la Z y también la Z la Z he visto que predomina mucho que aparecen múltiples palabras y frases estas tres consonantes es curioso vale, siguiente entonces la siguiente palabra es lo siento si queréis decir lo siento en euskera se diría sentitsen tut sentitsen tut sentitsen se diría sí sentitsen tut sentitsen 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 tut sentitsen 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 Luego, luego, luego Chicos, chicos, chicos La siguiente palabra Si queréis amar gilipollas a alguien En vasco Se dice Babo o caiku Caiku, babo o caiku Babo, babo o caiku Babo o caiku Babo, babo, babo Ahora que pienso Lo podría poner aquí mejor Si hablas que sí Babo Babo O Caiku Caiku, caiku, caiku Vale Luego, la siguiente Es ¿Cómo estás? Si quieres decir ¿Cómo estás? Se diría Nola Saute Nola Saute Nola Saute Así Lo escribirías Nola Saute Uy, voy a poner esto Con más potencia Así mejor Así mejor Nola Saute Nola Saute Nola Saute Caisho 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 Nola Saute Caisho Aitana Aitana Y Aitana Duticena Nola Saute Luego, si quieres decir que no sabes hablar egusquera Porque estás, yo que sé, estás en Donostia, por ejemplo Y no quieres, no sabes hablar vasco, no tienes ni idea Pues puedes decir, esta euskaras hitz egiten Puedes decir, es, es, va yo voy a apuntar Puedes decir, es, esta, esta euskaras Esta euskaras hitz egiten Esta euskaras hitz egiten Esta euskaras hitz egiten Esta euskaras hitz egiten Creo que mi pronunciación es realmente mala chicos Pero bueno, luego si quieres decir te quiero De una forma original Pues podrías decir Y se escribiría así 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 Maite Maite Saitut Maite saitut Caisha Maite saitut Maite saitut Es muy bonito Como se dice te quiero en euskera Maite saitut Después si quieres decir Que tienes diecinueve años Como es mi caso Yo quiero decir, tengo diecinueve años Pues se diría Emerezi Urte ditut Ditut Yo creo que es Tengo Emerezi diecinueve Y urte años, ¿no? O algo así Emerezi es diecinueve Urte Creo que es años Y ditut Tengo puede ser Es que Tengo entendido que En euskera El verbo Suele ir al final Como en el latín En el latín el verbo En las frases Siempre suele estar al final de la frase Casi siempre suele estar al final de la frase Creo que en euskera Funciona Más o menos igual Así que quizá Ditut es Tengo Urte Años Y emerezi diecinueve Porque La estructura En euskera No es la misma Que en español O incluso Que en el inglés El verbo Al final El sujeto Puede estar en el medio ¿Sabes? Sí, sujeto en medio Bueno, no sé Algo raro Algo curioso Mejor dicho Me gusta Es Es diferente, ¿no? Pues eso Emerezi urte ditut Es emerezi o emerezi No creo que esta h no se pronuncia nunca Como en español Es que es emerezi urte ditut Emerezi urte ditut Muy bien, creo que Ya hemos dicho Todo Kaisho Agur Aitana Tuticena Es que ricas Comila Es que Oso Politasara Oso Ederrazara Españó Españía Nais Es de Euskara Hits Equiten Nolasau De Meite Saith Tut Atsen Atsen Saith Ah, no Esta no la hemos dicho, chicos Si tú quieres decir Al chamo O a la chamita Que te gusta Que Le gustas mucho Bueno, mejor dicho Que te gusta mucho Pues Se lo puedes decir así Si quieres ser Creativo Y original Y hacerte El inteligente Interesante Pues puedes decir Atsegin Saith Tut Así se Escribiría, chicos Atsegin Atsegin Saith Tut Atsegin Me gustas Atsegin Saith Atsegin Saith Maite Saith Atsegin Saith Maite Saith 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 Como podéis ver La zeta La zeta Bueno Esto no es una zeta Como podéis observar La zeta Se pronuncia S S No es como S Es S Saith No es Saith Es Saith Es como una Ese S S Bueno Ese serpiente S Saith Como si fueras una serpiente S No es S Tampoco es S No es S Es S Saith 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 No es Saith No es Saith 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 creo que lo estoy diciendo bien por favor nativos de la euskera si me equivoco en algo corregidme, no tengáis miedo y bueno así de palabras curiosas o bastante útiles ya estarían y ahora vamos a pasar a algunos colores para hacer trigger words el color azul en euskera se dice urdin 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 tengo algo urdin no, por aquí no el color lila se dice amañilili amañilili es curioso este nombre amañilili 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 amaní, amaní, amaní amaní, amaní, amaní luego el color rojo se dice corrí, 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 corrí el amarillo Ori, 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 Ori El rosa Y el verde Orlegi Orlegi Orlegi, Orlegi, Orlegi Orlegi a rosa Ori, Ori, Ori Urdin, 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 Urdin Amani, Amani Corre, corre, corre Ori, 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 Ori Orlegi, Orlegi Orlegi, Orlegi, Orlegi Y pues bueno, chicos ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la euskera? ¿El vasco? ¿Os gusta? Bueno, estos son cuatro palabras Randoms, facilitas Sentiditas Para, yo qué sé, mira, para saber algo Espero que os haya molado el vídeo Si queréis una segunda parte Con nuevas palabras Con nuevas frases En euskera Pues déjadme en los comentarios Yo encantada de la vida También me gustaría hacer Más vídeos en catalán Hablando en catalán Y nada, espero que hayáis aprendido Algo interesante Que os haya gustado el vídeo Y nos vemos, como siempre En el próximo, chicos Descansad mucho Dormid bien Y nada Cuidaos mucho Buenas noches Buenas noches, peques Bonanit 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 Uy No he buscado cómo se dice Bonanit en euskera Vamos a buscarlo, chicos A ver cómo se dice Bonanit Buenas noches en euskera A ver, a ver, a ver Vale Según Google traductor Se dice Gabón Gabón Pues nada, chicos Gabón Maite saitud A todas y a todos Gabón Agur 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 Gabón Agur 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 Agur